Muchísimas gracias por mantener la sintonía con su programa Entre Opiniones. En esta ocasión, como habíamos prometido, estamos con nuestro invitado del día, Félix Villalona, gestor cultural y escritor, con el cual vamos a hablar sobre la importancia de la lectura, ¿verdad?, para todos nuestros estudiantes, pero también para la población en general. Buenos días, Félix. Buenos días, muchas gracias por la invitación y nada, aquí estamos para hablar un poco de lo que es la lectura. Estamos muy contentos de tenerle aquí Entre Opiniones porque esta es una plataforma educativa y justamente a estos temas les damos mucha relevancia, para esto es que está, está este programa. Y este tema de la lectura que justamente en este día vamos a estar abordando, a propósito de que ayer nosotros teníamos temas en el que el Ministerio de Educación colocaba nuevos puntos de intercambio para toda la población de los libros. Se están haciendo esos esfuerzos para que la población pueda acudir a todos estos libros, porque de acuerdo a un estudio del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina que se tituló El Comportamiento del Lector y Hábitos de Lectura, que se publicó hace un tiempo, la República Dominicana tiene un 32%, está ocupando el segundo lugar entre 11 países de América Latina y el Caribe con la menor población de lectores de libros. ¿A qué podríamos decir que se debe eso, que el dominicano no lee? Bueno, hay muchas, muchas personas que apuestan a que el libro físico va a desaparecer. Yo digo que no, el libro físico nunca va a desaparecer. Y también está lo que es el reto de las redes sociales. O sea, la lectura, por ejemplo, yo que imparto talleres de animación a la lectura en las escuelas, en centros correccionales y en lugares así, he visto mayormente en las escuelas la deficiencia de que realmente, no quisiera culpar a los maestros, pero he visto una ineficiencia porque cuando me toca hablar de temas, por ejemplo, sobre Juan Bosch, escritores dominicanos, es increíble, ninguno ha leído, ni siquiera la mujer de Juan Bosch. Entonces, eso me lleva a preocupación, porque todos sabemos que Juan Bosch, nuestro escritor dominicano que nos ha representado como el escritor más importante, por decirlo así. Entonces, creo que esa baja de la lectura se debe a estos parámetros. Pero, o sea, ahí están las redes sociales, mayormente los jóvenes no estudian casi, por no decir ninguno, casi no estudian, pasan mayor tiempo en sus aparatos celulares y todo lo que tengan en la mano y, qué sé yo, yo creo que todo eso ha bajado mayormente a esta amenaza que tenemos, que son las redes sociales. Félix, ¿cuáles iniciativas debiera emprender el gobierno a través de sus diferentes mecanismos, ya sea vía la Dirección de Cultura, por ejemplo, del MINER o vía lo que es la Feria del Libro y específicamente todas estas instituciones que motivan la lectura? ¿Qué iniciativas usted cree que podrían desplegar para lograr enamorar a la juventud de la lectura? Allá en el Departamento de la Dirección General de Libro y Lectura, cual está a cargo la doña Ángela Hernández, se han implementado varias actividades motivando al público joven para que lea. Hemos hecho intercambios de libros, hemos hecho actividades culturales diversas, han invitado personalidades, tanto del medio artístico como del medio deportivo, buscando como ese encuentro entre esa población y motivando a los jóvenes a que se acerquen a los libros. Entonces, esas actividades, entre otras, lo que son las donaciones de libros a bibliotecas, a instituciones, por ejemplo, me ha tocado ir a centros correccionales, a dar talleres de animación a la lectura y estamos tratando de que la gente se acerque al libro. Y creo que estamos dando todo por el todo para que la población sí termine acercándose a la lectura y llame a los libros. Y es una tarea un poco difícil, Juan, porque realmente usted enfrentarse a un aula de estudiantes que voy a utilizar un... yo utilizo un mecanismo para llegar a los estudiantes. El mecanismo que yo utilizo es que cuando yo voy a lugares, por ejemplo, como la Ciénaga, mejoramiento social, esos barrios, yo hago un sondeo a los estudiantes que me voy a... Entonces, yo hago una observación y utilizo dos personajes. Uno, bueno, los dos del medio artístico, para ver cómo le puedo entrar, porque... Llamar su atención. Sí, pero no le interesa. O sea, usted tiene que ingeniársela. Entonces, yo utilizo de entrada o gancho, utilizo a Cancerbero, que es un cantante urbano, y utilizo a Secreto. Cuando yo utilizo esos dos personajes, por ejemplo, yo le digo a los estudiantes, ¿Quién es mejor? La mayoría levantan las manos y dicen, Cancerbero. ¿Y por qué? Porque Cancerbero lee. Entonces, ahí yo acá le explico el por qué, la importancia de leer, la importancia de educarse. Entonces, hay muchos jóvenes que están escribiendo, pero entonces escribir y escribir correctamente hay una diferencia. Entonces, de la única manera que se puede ser un buen escritor es acercándose a los libros, y en esa parte se está trabajando desde la dirección del libro para que la persona sienta pasión por los libros. Ya siempre estamos haciendo donaciones a bibliotecas de campos lejanos, y nada, se está haciendo el esfuerzo de que realmente la gente se acerque a los libros, señores. Los libros no muerden, claro. Félix, nosotros sabemos que justamente el Ministerio de Cultura tiene una editora nacional. ¿Qué se está haciendo desde la editora nacional para que esos libros lleguen a precios asequibles a la población, y que junto con lo que es la Dirección General del Libro y la Lectura puedan estimular aún más a la población a leer? ¿Qué iniciativa hay conjunta entre ambas instituciones? Fíjese, es una buena pregunta, porque realmente la editora nacional se ha organizado para vender los libros a un precio, por ejemplo, libros que costábamos, por ejemplo, para no, para no, mil pesos, la editora está vendiendo muy, muy por debajo de esos precios. O sea, fácilmente usted se encuentra con un libro que usted va a una librería y lo encuentra a mil pesos, allá te lo encuentro en 400 pesos. Entonces, se está trabajando, o sea, viene la Feria del Libro ahora, en noviembre, y la editora está trabajando en lo que son los libros que van a salir ahora. Los libros viejos de ferias pasadas, con esos libros, se están armando cajas para donarla, para donarla a instituciones, centros de niños, centros correcionales, hogares de niños, en fin, se está haciendo el esfuerzo de que realmente el libro vuelva a retomar su lugar, porque eso constituye un desafío. En estos tiempos modernos, esto constituye un desafío. Usted motivar a una generación que ha perdido el hábito de lectura. Entonces, desde la dirección del libro de lectura, estamos trabajando y buscando estrategias para acercar a esa población a los libros, porque es un poco complejo, ¿o no es difícil? Sí, Félix, hablamos mucho de que queremos que nuestros jóvenes, que la población dominicana, lea, y usted lo ha destacado bastante, y para ello, entiendo que podríamos también destacar los beneficios que ellos componen. ¿Cuáles vienen siendo los principales en cuanto a la lectura, los beneficios? Fíjate, de los beneficios de la lectura es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo cuatro libros publicados. Yo me topé con la lectura en una biblioteca, de allá, del sector de los Guaricanos, pero siempre me llamó la atención, bueno, este tipo de trabajo, siempre me ha gustado ser locutor. A veces yo le mando audio a mis amigos con una voz de locutor, y la gente dice, no, ¿por qué tiene que ser locutor? A mí me gusta, me gusta ese tipo de cosas. Pero me topé con la lectura, casi por accidente, en una biblioteca, donde vi tantos libros, verme allí con enciclopedias de literatura dominicana, conocer autores viejos, te encontrarse con esa vasta literatura, tanto dominicana, extranjera, y me nació el hábito de leer. Yo devoraba libros de toda clase. Y creo que eso, cuando uno abre un libro, esa es la pregunta que la joven me ha hecho, yo recuerdo que abrí un libro, abrí un libro de unos de los poetas malditos, una generación de poetas franceses. Baudelaire, Baudelaire, mayormente Baudelaire fue mi gran influencia. Cuando yo me topé con las flores del mal, yo me topé con las flores del mal, yo, eso como que me dio un golpe seco, y yo iba diariamente y leía. Luego que leí las flores del mal, me fui a leer a Arthur Rimbaud, otro poeta. Entonces, uno adentrarse en la lectura, usted conocer mundos, conocer épocas, encontrarse con personajes históricos, conocer, por ejemplo, yo puedo decir que yo he ido a Inglaterra, porque leí algunos libros de autores ingleses. De Shakespeare, por ejemplo. Sí, por ejemplo, yo puedo decir que estuve en Argentina, porque me leía a este señor, a Cortázar. Sí, o sea, la lectura nos conecta con ese mundo mágico que representan los libros. De encontrarse con personajes. Por ejemplo, yo estoy escribiendo unos libros ahora, y mayormente los libros, las historias que usted va a encontrar ahí, tienen mucho que ver con las costumbres en otros países, las creencias. Entonces, ¿cómo uno obtiene eso? Básicamente, que leyendo. No es como de sentarse a un comedor y comerse un plato de arroz con habichuela. No, o sea, lo primero que debemos hacer, y algo que yo le digo a un circo literario que yo condino, allá en los Guaricanos, se llama Manuel del Cabral, es leer. El que no lee, por más que pretende escribir, no va a escribir, porque primero está la lectura, la pasión por la lectura, crear ese hábito de leer, porque eso es lo que se ha perdido, o sea, el hábito de leer. Félix, a propósito de que ahorita tú decías que no va a desaparecer el libro físico, pero como estamos en una generación conectada a las plataformas digitales, ¿cómo nosotros podemos enamorar a la juventud que está en esa plataforma a leer, aunque sea de forma electrónica? Bueno, yo creo que en esa parte, no sé si le cabra al gobierno, ¿verdad? O sea, al Ministerio de Educación, básicamente, pero realmente, como yo decía al principio, tenemos un reto. Eso es innegable. Tenemos un reto, y hay que buscar estrategias para enamorar a esa juventud a que se acerque a los libros físicos, porque yo decía que no va a desaparecer, porque mientras haya personas escribiendo, mientras hayan editoras publicando, el libro no va a desaparecer. Ahora, el asunto es ¿qué se puede escribir para enamorar? Porque la mayoría de los libros que se están saliendo, no es por ofender a los historiadores, ¿verdad? Pero, mayormente, el tema de Trujillo se ha manoseado mucho, y tristemente lo digo, porque me he topado con estudiantes que cuando se encuentran con libros que tienen que ver con estos temas, ellos, como decimos popularmente, les sacan los pies. Entonces, creo que, no sé si el Ministerio de Educación, junto con el de Cultura, se deberían buscar estrategias para enamorar. Y sí, hay muchos libros electrónicos muy buenos. Y creo que la mejor estrategia es adecuarse a esta generación, a moldarse a esta generación, porque, de otra manera, es difícil poder llegarle a esta generación tan cambiante y tan cibernética. ¿Podríamos hablar, Félix, en cuanto a las estrategias a creación de espacios o más bibliotecas públicas para la República Dominicana? Sí, por ejemplo, allá en la dirección de la Feria del Libro, se reúne un círculo literario que tiene ya alrededor de 18 años, se llama Taller de Narradores. Ahí han pasado muchos escritores jóvenes, o sea, se le ofrece ese lugar, pero también en la recepción, usted va a la recepción de la dirección del libro y va a encontrar que se implementó un estante, pero con el objetivo de que cuando tú vayas, te interese un libro, dejes un libro y te lleves el que te gusta. Intercambios. Intercambios. Eso ha ayudado mucho porque veo que muchos jóvenes se acercan para cambiar sus libros. Y veo, y yo que estoy ahí, o sea, veo que inicialmente lo primero que toman son ciertas obras clásicas dentro de lo que se puede decir, obras de este señor, un historiador, y veo, sí, que tienen visiones muy diferentes. Yo creo que ese tipo de cosas, también en la Feria del Libro vamos a tener, también esa parte, ese intercambio. El año pasado fue un éxito porque la mayoría de las personas que fueron a cambiar su libro fueron jóvenes. Qué bueno. Diferentes años eran personas ya, pero el año pasado fueron muchos, muchos. Yo me sorprendí de que fueron muchos jóvenes. A propósito de ese intercambio de que tú hablas, Félix, hemos visto, incluso ayer hablábamos de eso en nuestro programa, que la Dirección de Cultura del MINER, junto con la Dirección General de los Centros Tecnológicos Comunitarios, han implementado ese tipo de iniciativas de intercambio de libros en varias estaciones del Metro, como es el caso de la estación Amin Abel, que está en la UAS, como es el caso de la María Montez, del kilómetro 9, como es el caso de la Mauricio Valle, en la Peña Valle, entre otras estaciones. Y esto es muy importante porque la idea es estimular estimular a la gran cantidad de jóvenes que se montan en el Metro que puedan, en este caso, llevar un libro y entregar un libro que ha leído y llevarse otro de su interés. Esto creo que es una iniciativa que contribuye, ¿verdad?, a estimular la lectura. Entonces, yo creo que iniciativa como esa debe ser también apoyada por lo que es el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro y la Lectura. Yo creo que este tipo de acciones e incluso desplegarlo en otros lugares del país garantizaría un flujo muy importante de la lectura. Sí, de hecho, el Departamento de Cultura de la UAS trabajamos en conjunto. Hace unos meses se celebraron varias actividades del Departamento de Cultura y nosotros trabajamos unidos. Y me impactó porque vi en la estación Casandra Damirón una cantidad de jóvenes que se dio presencia allí y no solamente eso sino ver niños de siete u ocho años leyendo poesía. Yo dije dentro de mí pero mira, ¿tú ves? Sí, por eso no va a desaparecer el libro. Ver estas actividades niños porque la gente tiende a decir un refrán no, ya esto está perdido. Cuando tú vas a estas actividades te das cuenta de que no está perdido. Así es. Hay una generación que está leyendo, está escribiendo y si cultura y Ministerio de Cultura y la Dirección de Cultura de Educación trabajamos unidos. Hemos estado compartiendo con ellos varios lugares y yo creo que de esa manera se puede conquistar. Es un buen plan, un buen plan que está funcionando, no que puede funcionar, está funcionando. Félix, nosotros ya estamos terminando esta conversación pero yo creo que podemos aprovechar también dentro de los proyectos brevemente que usted tiene en cuanto a la escritura, si quiere destacar alguno, si tiene uno nuevo, dónde se pueden encontrar también sus libros. Bueno, mis libros se agotaron, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, hay que seguir escribiendo, Félix. Sí, entonces ahora recientemente se me va a publicar un libro de cuentos para la feira del libro, saldrán textos míos y antologías, casi todos los años siempre me invitan a participar y eso de alguna manera me llena de satisfacción porque me dice, bueno, estás haciendo un trabajo más o menos y ¿sabes qué me llama la atención? Que el género que yo escribo es muy complejo porque yo escribo terror psicológico entonces la gente cuando escucha terror la gente suele asustarse y yo le digo, no, mira, hace un tiempo yo participé en una conferencia en UNIBE y estaban todos esos jóvenes entonces cuando comenzamos a hablar ah, mira, Villalona es un escritor que escribe terror psicológico entonces ellos como que se asombraron así, terror entonces yo le hice una pregunta por ejemplo cuando ustedes se montan en el metro ustedes no sienten alguna chispa de miedo de que vaya un tipo con una mochila e intente explotar el metro sí, bueno, eso es terror si tú te montas en una guagua y de repente tú tienes el miedo de ser un tipo medio extraño un agoncoso y de repente intenten atrascarlo ¿qué tú sientes? ah, miedo bueno, pues el terror es miedo es lo mismo entonces ese libro se llama el miedo tiene sus voces y van a ver historias mayormente enfocadas en los campos me gusta rescatar las raíces mientras muchos escriben sobre otros temas yo trato de rescatar a través de la escritura las creencias religiosas las tradiciones las costumbres todo lo que abarca nuestro país porque se ha perdido los escritores se han olvidado de que este país es bien rico en cultura creo que tenemos la mejor cultura del mundo y no me equivoco con eso yo sé que cuando lo vean esto aquí tenemos de todo nuestro país es bien rico ¿verdad que sí? claro que sí claro bueno Feli de verdad que agradecemos tu participación en este programa entre opiniones y gracias verdad por todas estas ideas relacionadas con la lectura que estimula motiva a nuestra juventud a entender que no podemos quedarnos simple y llanamente con la parte diríamos visual de las redes sino que también debemos interiorizar en los libros tanto físico como electrónico así que muchísimas gracias a Félix y a ustedes amigos y amigas no cambien su canal porque volvemos en breve entre opiniones no cambien no cambien no cambien no cambien Gracias por ver el video.